Con esa imagen nos quedamos y ahora vamos a hablar de carnaval, porque este año no habrá carnaval en las calles, pero sí desde luego que lo hay aquí en Canal Extremadura y nosotros todos los días tratamos de recordar y de dar una pincelada. Hoy vamos a hablar con dos miembros, Pedro y Vicky, de la comparsa Las Monjas de Torre Mejía. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes. Siete veces campeones en los últimos años, habéis representado el carnaval en Francia, en Rumanía, en medio mundo. ¿Este año estaréis del revés? Un poquito, porque encima teníamos también previsto otro viaje y lo tuvimos que suspender. Claro, porque en cualquier otro año a estas alturas estabais ya de los nervios, ¿no? Pues sí, además que estamos a las puertas de lo que sería el desfile y ultimando tanto trajes como la puesta en escena y demás. Y bueno, sí que es verdad que estamos un poco raros estando en casa sin hacer nada relacionado con el carnaval. Muchas ideas, ¿no? Se habrán quedado muchas ideas, muchos trajes, muchos diseños en el tintero. Bueno, siempre, mientras que estamos elaborando el carnaval, siempre se te van ocurriendo ideas. Y bueno, sí que tenemos algo ahí para el año que nos deje el coronavirus poder salir bien. Entonces, bueno, sí que tenemos algo preparado, por lo menos en mente. Oye, Vicky, ¿cómo lo está viviendo la gente? ¿Hablaréis? ¿Tendréis grupos de WhatsApp? ¿Charlaréis? ¿Haréis videollamadas? Sí, sí, la gente está, sobre todo pregunta, ¿pero teníamos alguna temática? Y nos vais a hacer fuera tanto tiempo. Sobre todo, también se asimila un poco mejor. No puede salir nadie, no es como si fuese algo más personal. Entonces, bueno, a mí me ha pasado el año volando. Hoy pensando que he visto a una niña de la comparsa y digo, ¿pero qué más yo está? Pues claro, en realidad, como nosotros vivimos fuera y no la veo en plan de lo estamos viviendo eso por redes sociales y por WhatsApp, ¿cómo nos podemos ver? Vosotros que contáis los años y el paso del tiempo de carnaval en carnaval, me imagino, ¿no? La verdad es que sí es verdad que cuando echamos para atrás en el tiempo, ¿qué año fue este? Ah, este año íbamos de tal. Pues este año íbamos de cual. Y sí que es verdad que contamos los años como siempre se nos va al carnaval, porque, bueno, es una forma de verlo así. Pedro Piqui, muy buenas tardes. Oye, chicos, hablar de Torre Mejía es hablar de las monjas y viceversa. Hablar de las monjas también es hablar de Torre Mejía. ¿Qué importante es el carnaval dentro de vuestro pueblo? Porque no solo es durante las funciones del espectáculo del carnaval de Badajojo, cuando vais a las convivencias por La Garrovilla, Talavera La Real, distintos pueblos, arroyos de San Serván. ¿Qué importante es esta cultura propia que vosotros habéis creado durante los últimos 20, 30 años, desde que el carnaval empezó a resurgir y que no se entendería en vuestro pueblo el pueblo sin el carnaval y el carnaval sin Torre Mejía? Pues sí, la verdad es que para ser un pueblo tan pequeñito, el que no se viste en carnaval es el raro. No es como en las ciudades más grandes, pues uno sale de otra manera. Aquí, en el pueblo, todo el mundo. Si no pertenece a una comparsa, pertenece a la otra. Incluso es que tenemos gente de fuera. O sea, tenemos comparsas muy numerosas para los poquitos que somos. Es que soy la primera división, ¿no? Todo el mundo quiere jugar con los equipos de Champions. Y a nosotros, el primer día que salimos a ensayar a la calle, todo el pueblo nos pregunta, ¿cuándo vaya a salir? ¿Cuándo vaya a salir? Porque lo que quieren es, nos acompañan, se compran sus pipas y vienen al lado nuestro mientras que vamos ensayando. ¿Qué estamos viendo ahí, Pedro? Vicky, ahí estamos viendo a vosotros. ¿En qué años? A ver. Pues ese, ahora mismo, es el 2010. Fue la tercera vez que quedamos primero consecutivamente. Y ese año fue peculiar porque es un claro ejemplo de que no hace falta ser mucho para conseguir tanto. Porque ese justo éramos... Que nos llegaban cuarenta y poco. Cuarenta y poco entre música y baile y conseguimos alcanzar un primer premio. ¿Qué memoria tenéis? Lo sabéis todos. Es que ellos cuentan, me lo han dicho, cuentan el paso del tiempo de carnaval en carnaval. ¿Qué año os recordáis así como especial? Yo, el 2012. Uno de ellos, del favorito 2012, que íbamos de embajadores de Coruscant. Fue la primera vez que sacamos estil, que sacamos carros. Y fue la primera vez que vinimos al lunes de carnaval a Badajoz. Oye, ¿y vosotros cuántos años lleváis de novio? ¿Os unió el carnaval o no? Llevamos lo mismo que la comparsa. ¡Ah! Y empezamos y ya empezamos a vestirnos. O sea... Oye, ¿y una pistita, Pedro, de la fantasía para el próximo año? Solo una pistita, un color, un algo... Vaya pregunta. Eh, espera. Venga, que se te saca, sí. Algo que se pueda decir. Es algo nuestro. Muy nuestro. ¿Algo nuestro? Algo nuestro, algo nuestro extremeño. Ahí está, ahí está. Algo de Torremejía. Ah, ahí se queda. Oye, ¿os gusta el carnaval gaditano? Nosotros, la verdad, lo seguimos un poco. Nosotros, ¿eh? Nosotros dos. En particular. Mi comparsa, hay gente que vaya a verlos y todo. Nosotros, como también tenemos un poquito más de cargo en la comparsa, no nos da la vida para más en carnaval. Y el poquito tiempo menos da, vemos a Badajoz, que es lo nuestro. Vemos las múlgadas aquí. Ahí está, tirando para la tierra. Ya tenéis bastante con todo vuestro trabajo y con todo nuestro carnaval. Pues fijaos, vamos a saludar a un extremeño que está allí en Cádiz, levantando aquel carnaval. Juanito Blanco, Juan Pérez. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Oye, bueno, vamos a despedir a esta pareja de Torremejía, que estaban ahí sacando adelante esas monjas. Que, bueno, son las champions, son las champions del carnaval de Badajoz. Juan, vamos a ver, raíces extremeñas en Cádiz, ¿por qué? Bueno, yo soy de aquí, de Cádiz, pero mi madre y toda la familia de mi madre son de Don Benito. El acento te delata, ¿eh? Sí, hay gente que me pregunta si soy de Valladolid, porque tengo una mezcla. Va a ser que no, va a ser que no. Bueno, oye, ¿qué tal? ¿Cómo están las cosas por allí este año? ¿Qué tal los ánimos? Bueno, como se puede, ¿no? Tú sabes, esto está siendo duro para todo el mundo y en el aspecto del carnaval, la verdad que es un año raro. Raro porque no es lo mismo que tú te quedes sin salir y que sigas disfrutando los carnavales y demás a que no haya. Y entonces la verdad que es un año raro. También ha sido falta un paroncillo, pero tampoco tenía por qué ser por culpa de esto. Hablábamos de Torremejía, que no se entiende sin esa comparsa de las monjas, pero es que en Cádiz el carnaval también forma parte de la vida, de los 365 días del año. Allí no se entiende vuestra idiosincrasia sin el carnaval. Estáis este año pues raros del todo, ¿no? Sí, hombre, está la cosilla un poquillo triste, la verdad. ¿Y no tenéis algunas coplillas que cantarle al COVID, a la pandemia, algo por redes sociales? ¿Qué estáis haciendo? No me creo que no estéis haciendo nada. Sí, nosotros, por ejemplo, bueno, yo que también aparte de salir a la comparsa soy autor, bueno, coautor de La Chirota del Sherry. Y con Robert, que es otro de los autores, hemos hecho unas cuantas cupletinas, unos pocos de cuplet. Y, vamos, por YouTube se puede ver y, bueno, por las redes sociales, por Facebook y eso. Y ahora en YouTube estamos participando en un concurso de soleras, que son 2.000 euros premios, hay que invitar a todo el mundo a participar. Una ayudita para esta época. Y es que la cabeza, digo yo, o esa cabeza tuya, Juan, escribiendo, no puede parar, ¿no? No te quedas a gusto si no escribes. Claro, siempre, ¿sabes? Ya va dentro de uno, ¿no? Seguir este ritmo y te lo pide el cuerpo, pero que, pero claro, pero bueno, este año lo estoy dejando para estudiar un poquito. Ah, bueno, mira, ¿oposiciones o algo así? No, carrera, carrera. Ah, la carrera, ¿qué edad tiene? Yo tengo 31, he empezado tardecito. Ah, vale, vale. Bueno, pues, nunca se le ha hecho buena y en esta época se puede aprovechar, ¿verdad? Claro, perdóname, Juan, soy Lola, tardecito habrá empezado la carrera, pero en los escenarios empezaste en el Falle Amun Jovencito, desde 2007, tenor, si no me equivoco. Y en 2011, ya con tus composiciones. Sí, pero yo empecé en 2003, como componente en 2003, con 13 años. Jovencito, jovencito, jovencito. Madre mía. Oye, te vas a quedar este año con ganas de escribir, de cantarle a muchas cosas y a mucha gente, pero ¿alguna cosita no nos podías entonar esta tarde? Que aquí hay mucha afición al carnaval gaditano también. Pero no, ahí me acuerdo, te voy a cantar el trivillo del año pasado, a ver que me acuerdo, por lo menos. Bueno, decía... Juan, un encargo te voy a hacer, cuando terminen los exámenes de febrero, yo creo que ya los habrás acabado, cuando tengas la cabeza más libre, un cuplé, algún paso, alguna cosita, dedicado a Extremadura. Que ahí están tus raíces, ¿vale? Y te volvemos a llamar. Venga, a ver que sale. Venga, un abrazo grande. Un abrazo, Juanito. Adiós, adiós.